El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, acudió al hotel en donde Marcelo Ebrard hizo su registro como precandidato a la candidatura presidencial por Morena. Mario Delgado señaló que Ebrard era el primero en solicitar su registro y agregó que confían en que, como lo pidió el consejo, asuma los compromisos que le han solicitado. De igual manera, Mario Delgado detalló que Marcelo Ebrard entregó un sobre cerrado y sellado, con sus dos propuestas de empresas encuestadoras, al igual que el comprobante de que ya se separó de su cargo. Asimismo, Mario Delgado señaló que el próximo viernes, en distintas horas, se registrarán los demás aspirantes a esta candidatura.